Cuando voy por carretera Que el color blanco es pureza Y lo verde pura vida Me apodan el panadero Pues trabajo con harina También cultivo la verde Con la que da mucha risa Tengo muchos enemigos Que me quieren dar pa' abajo Pues gano muchos millones Y envidian mi trabajo Pero no se han decidido Pa' al kilo les faltan gramos La carretera me inspira Cuando voy pa' la Juárez Los trincos están pagados Por órdenes del más grande Sabiendo de quién se trata Se cuadran los federales De regreso y con billetes Se me hace chiquito el mundo Voy y contrato más gente Para aumentar el producto Mis hombres los traen bien puestos Y en la lengua traen un nudo Tengo muchos enemigos Que me quieren dar pa' abajo Pues gano muchos millones Y envidian mi trabajo Pero no se han decidido Pa' al kilo les faltan gramos No se han decidido 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 No se han decidido